Estoy muy cansada Los chicos siempre me tiran Pociones a mi y siempre las pociones Me terminan teniendo un efecto super Malo, la vez pasada Me tiraron una poción de tener sueños O pesadillas y tuve una pesadilla Que era darle un beso a Spartor Y es culpa De que me paran tirando ese tipo de pociones Y a mi no me gustan Ese tipo de pociones, porque La vez pasada Que pasó eso Ustedes se dieron cuenta Ustedes se dieron cuenta que fue un sueño todo Y así No quiero que me vuelvan a tirar esas pociones Así que voy a ir a hablar con los chicos Y les voy a decir que cuando encontremos Ese tipo de pociones Ellos dejen de tirármelas Porque luego yo soy la afectada Y luego ando teniendo esos sueños O pesadillas super horribles Y no me gustan Quítate Quítate Ya déjame A estar acá en el trampolín Tengo que hablar con ustedes Drásticamente Muy drásticamente Dime Dile Ven aquí Ven aquí No, mira, mira Mira, mira el clavado Mira el clavado Que clavado Ni que ocho cuantos Casi se mata Y además eres un gato Que es un gato en el agua Hola chicos Antes de seguir con el video Quería recordarles que tengo TikTok Así que vayan a seguirme rápidamente A mi TikTok Porque hay contenido que ustedes no lo saben Y también seguirme en mi Instagram Que pueden ver un montón de fotos Y un montón de cosas Que suelo subir en estas redes sociales Como también mi Twitter Y el Twitter de Mora O sea, son los mismos Pero tengo dos Twitters En fin No se olviden seguirme en TikTok En Instagram Y en Twitter Así que todo estará en la descripción No se olviden dejar su like Y suscribirse No les molesto más Yo no sé si me gusta el agua Bueno, antes de decirle Antes de decirle a Drástica Vete lo que le tengo que decir Miren para allá Miren para allá Sí, miras para allá Bueno, porque tiraste a Ale Porque tenías que tirarlo a Ale Bueno Miramos para allá Chicos, una meta de like Para el siguiente video ¿Cuántos likes para el siguiente video? 50 50 likes 50 likes 50 mil likes Para el siguiente video Ya pues decidanse Nunca se deciden No se olviden de dejar su like Y suscribirse Nunca vamos a llegar 50 mil likes Pero bueno ¡No! Están sobreestimando el poder ¿Quién tiene esa guitarra? ¿Quién tiene esa guitarra? Oye, como que están Ahorita te voy a tomar Te voy a tocar una serenata ¿Crees que te la toque? A ver, toca, toca, toca ¡Yo soy un caballero! ¡No! Deja de golpear a la gente Entiende Tenemos que tener Diálogos Diálogos El diálogo El diálogo no es la solución Sino los puños Ven por acá No es cierto El diálogo es siempre la solución Ya, olvídenlo Tenemos que hablar algo Seriamente Ustedes dos conmigo Venga para acá Venga para acá ¿Qué vamos a hablar, Morita? No tengo tiempo para hablar Tengo que trabajar Sí, me doy cuenta Que estás trabajando con tu cabeza Mujer, te quedas helado Escúchame Pasa y acontece Le pegas tú o le pego yo ¿Pero por qué? ¡Nadie! ¡Muera, eh! Ya voy Ya, que se vaya mejor Es un estorbo Ya, cuéntame, Morita Hay un pájaro ahí arriba Hay un pájaro ¿Hay un pájaro ahí arriba? Sí Es un avión Ya, se fue volando Se fue volando el pájaro Increíble Ya, escuchen Adiós, señor pájaro ¿Te dirás un pedo? Sí, Morita Es que ayer comí frijoles Y pues estoy un poco mal Ya, cállense, cállense No termino de contar Lo que tengo que decir Pasa Que gracias a que ustedes Me paran tirando las pociones Y todo ese tipo de cosas Tuve un sueño súper horrible ayer Y era que le di un beso a Spartan Y yo no quiero volver a tener Ese tipo de pesadillas Por sus pociones Pero Es de cara Desgraciada, Morita ¿A ti no te gusta espartor? No ¿No? Bignis es más feo Pero Pero que te va a caer ¡Ya basta! Les voy a dar con mi espada de pollo Y se van a quedar tiesos en el piso ¡Tiesos! No Dame con tu pollo, Morita ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Pídalo! 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 ¿Qué está pasando? ¡Pájalo! ¡Pájale! ¿Cuánta vida tienes? ¿Pédalo? ¿Cuánta vida tienes? ¡Ya muérete! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ay, ya, ya! Ahora sí estoy calmada Bueno, luego de eso Luego de... ¿Qué pasa? ¿Mora? ¿Tienes problemas de agresividad? ¿Lo sabías? ¡Yo! ¡Yo! ¿Ustedes que no dejan de golpearse todo el rato y que tengo que golpearlos para que se calmen? ¡Yo! ¡Ustedes! ¡Ahora nos mandas! ¡Nos mandas a algunos! ¿Quién es? ¡Aló! ¡Soy el mensajero! ¿Y qué quieres, mensajero? ¿Qué me vas a decir? ¡Le traigo noticias! ¿Noticias de qué o qué? ¡Ha llegado alguien al pueblo, Morita! ¡O a la ciudad! Porque eso es como una fábrica ¡Ah, sí! ¿Sí? Morita ¿Qué suena de fondo? No sé, no sé, pero antes de que pase todo eso Les tengo que contar algo ¿Saben? Les tengo que contar algo Escúcheme, vamos a hablar seriamente Todavía Que aún no hay algo que les tengo que contar ¡Ale, Ben! ¡Que te estoy viendo! ¡A mí! Me escúchenme Pasa que necesito A ver, ¿por qué no tengo ventanas? No sé, necesito consejos de amigos ¡Más cállate! A ver Necesito consejos de amigos Pasa ¡Pero yo soy un gato! ¡Te juro que estoy a punto de dar barramán! ¡Te juro que estoy a punto de darte barramán! ¡Dejale hablar, Big Nis! ¡Dejale hablar! ¡Háblame! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime consejos! ¿Qué consejos? ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigan Esto no está... ¡Dora, lo cuéntame, por favor! ¿Por qué me va a dar algo? ¿Se me va a dar algo? ¿Se me va a dar una cara? ¡Dame, dime! Esto se perturbe más Les tengo que contar Y pasa Que... Que vieron que... Que Cami le robó un beso a Nick Bueno, Nick habló conmigo Y me dijo que... Que había sido que... Cami le robó el beso Que le mintió que yo estaba allí Y todo era un plan de Cami Pero es que yo... Dios mío Pero es que yo no sé si creerle o no Entonces... Creo que... Creo que le tengo que... Creo que le tengo que terminar a Nick No sé No sé si terminarle o darle una nueva oportunidad ¡Cuidado! ¡Por favor! Yo te voy a dar un consejo ¿Qué consejo me vas a dar? Mira Escuché toda tu historia Y la verdad que es un poco catatrófico ¡Yaja! Mira También... También estoy a punto de... ¿En serio se les hace así normal? Siempre vuelve a los brazos A los brazos que te hicieron feliz Yo me voy ¿En serio les parece esto normalita? ¿Qué es normal? No es normal ¿Qué pasó? Yo te doy otro consejo ¡Ey! ¡Creció! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bicarbonato en agua ¿Y eso qué hace? ¿O qué? ¿Por qué tengo que darle eso a Nick? No, no, no Mejor mejor Agua con miel ¿Cómo? Diego, no ¿Cómo era? ¡Miel con limón! Sí ¿Para qué? ¿Pero si no es enfermo? ¿Y para qué es eso? Ah ¿No es enfermo? ¿Qué ha sido una explosión ahí atrás de un...? ¡Ay, Dios mío! A ver Bueno, mira Mi consejo ya en serio Es que lo dejes ¡Déjate a seguir! ¡Woooh! ¡Tú, tú, 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 tú ¡Aterrizando cohetes! ¡Qué épico! ¿Qué pasó? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ya se que me extrañaban! ¡Pues aquí estoy de la nube! Pero, ¿quién es este? Se nos va, Lea Se nos va Mira, ha venido el ex ¿Tú ex? ¿Cómo que mi ex? ¿Cuándo tú y yo fuimos algo? ¡Siempre! ¡No! Hasta ahora Que tú hayas querido algo conmigo no quiere decir que tú y yo se llamamos algo Mira, 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 morita Yo sé que a ti te da vergüenza presumir A ti te da vergüenza presumirme delante de tus amigos Pero, ¿sabes? Se nos va Yo no olvido Se nos va Se nos fue Adiós Bueno, dejémoslo por... A ver, escúchame Yo no olvido Tú y yo nunca fuimos nada Tú quisiste ser algo Y yo te dije que tenía que pensar... Tenía que pensarlo ¡Ale! ¡Ale! ¡Díselo! ¡Fuimos los pasos o no! ¡Fuimos los pasos! ¡Te están negando, Timo! Yo no sé, pero yo de tú no estaría aquí, ¿sabes? A mí que me nieguen, no Todo ofendido, todo ofendido Como que me están negando Pero, ¿cuándo fuimos? ¿Cuándo me propusiste ser pareja? Lo único que pasó fue que... Amorita, yo sí me acuerdo Él te lo dijo Y usted terminó siendo novios ¡Sí! ¡No! ¡No me acuerdo que ese día dijeron! ¡Sí! Y le dijeron ¡Pah! Nueva historia ¡Pah! Nueva relación ¡Pah! No es cierto No pasó eso Pasó que... Nos quedaron separando Duraron como 24 horas Como un novista o grupo ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! ¡Chao! ¿Me das auto? Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¿De qué me estoy perdiendo? No sé Vámonos Escúchame, ¿cómo se leen esta cosa? Escúchame Es agua Eso es un bote ¿Cómo me voy a manejar en piso? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Puérmonos, vámonos! ¡Puérmonos, vámonos! ¡Puérmonos! Esto es claro Morita Soy mora Como que ya ves en las nuevas generaciones Soy mora Morita La misma de siempre Solamente que el portal me cambió Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo No estás con nadie Oye, como que tienes un mal en tu interior Tienes un mal en tu interior Si tú no estás conmigo ¡No estás con nadie! No, con nadie No hay mapa ahorita No hay mapa ahorita No estás parto No estás parto No estás parto Nadie Ay, Dios mío ¿Qué? Si no estás contigo No estás con nadie Ay ¡No! ¡En mi casa no! Bueno, adiós ¡Me casa no! ¡Eh! ¿Qué pasó?